Estamos con esta medida que estamos esperando a ver si teníamos efectivo el pago de sueldo, el cual no fue realizado. Hemos esperado una propuesta de parte del lado del municipio, del lado de la empresa, y en donde nos hicieron una propuesta en la cual los trabajadores no la han aceptado y vamos a continuar con esta medida de fuerza. Tenemos una deuda de aporte jubilatorio, como así también tenemos una deuda con mutuales y tenemos también una diferencia de sueldo desde el mes de junio y de Aguinaldo. Es preocupante la situación, ¿no? Porque es más o menos parecido a lo que está viviendo el interurbano. Sí, es preocupante porque los trabajadores no han percibido su sueldo. Todos los trabajadores tienen responsabilidades que cumplir y con esta problemática no se puede resolver. La gente nos tiene que saber entender que nosotros estamos reclamando por nuestro sueldo. O sea, no estamos diciendo que no queremos salir a trabajar, solamente queremos cobrar el sueldo que nos corresponde en donde hemos trabajado durante todo el mes y llegamos al cuarto día hábil y no ha sido efectivo el pago. Con la Interurbano seguimos igual que ayer, bueno, esperando que de parte de la provincia traigan alguna propuesta innovadora, que es lo que sugerimos nosotros hoy en una de las reuniones que tuvimos con ellos. Le sugerimos y le llevamos algunas propuestas para poder destrabar esta situación, porque entendemos que necesitan que estemos las tres partes también. ¿Qué va a pasar con el servicio el fin de semana? Hasta el momento, y si no sale nada ya en concreto en una hora o dos, sigue el servicio cortado por tiempo indeterminado, como lo habíamos anunciado anteriormente. Quiere decir esto también, que las empresas no han pagado los haberes de agosto ni a escala salarial vieja, que por lo menos eso lo tendrían que haber hecho. Si bien las empresas se excusan que dicen que no pueden afrontar la nueva, la vieja tampoco la han pagado y nos parece un despropósito, aún más vamos a intensificar estas medidas de esfuerzo. Nosotros no vamos a aflojar bajo ningún punto de vista hasta que no tengamos la solución para nuestros trabajadores.